Quedate en Radiopuente, www.estacionradiopuente.com Más que una entrevista, una charla entre amigos, donde un personaje destacado nos deja su sensación personal. Él es un prestigioso periodista, escritor, corresponsal de guerra a 40 años de la guerra de Malvinas. Es un placer enorme tenerlo aquí en Sensaciones, al señor Nicolás Casanceu. Nicolás, Ezequiel Sili te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ezequiel, ¿cómo andas vos? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, para que un poco la gente obviamente conoce la historia, pero vos hacía pocos días habías entrado en el noticiero de Canal 7 y ahí un poco te encontrás con esta guerra e inmediatamente te trasladás al sur. Sí, ni siquiera eran pocos días, directamente no estaba en Canal 7. El 2 de abril yo tenía que ir a grabar mi promo de reingreso al noticiero porque días antes me habían recontratado sin que yo sospechara nada y obviamente fue una gran alegría como argentino, una decepción personal porque estaba en mi casa cuando esto pasó. Y voy y pregunté, ¿a quién mandaste? Al productor, me dice, no, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? Mandame a mí. Ah, bueno, anda. Ah, y obviamente lo tenía todo planificado, por eso me había recontratado. Sabía que me gustaba ese tipo de coberturas, yo hablaba inglés, y ahí de trágico gata me fui para Comodoro de Arabia. ¿Ser de familia de militares te llegó a querer ir a cubrir Malvinas o un tema netamente profesional y periodístico? No, tres factores, digamos. Por supuesto que el origen militar tiene que ver, seguro, yo soy el primer civil en 500 años de una estripe militar europea. También, por supuesto, tiene que ver el interés profesional porque no hay nada más apasionante que observar al ser humano en situaciones límites, y vaya si la guerra lo es. Pero fundamentalmente también porque yo fui educado, nuestra generación fue educada, la pasión por Malvinas y por su recuperación. Lo primero que hacía la maestra del primer inferior al entrar al aula de la escribida del pizarrón, las Malvinas son argentinas, y yo crecí, como muchos de mis congéneres, fantaseando con la recuperación de las islas. ¿Sentiste miedo, sobre todo en ese primer momento, cuando estabas viajando hacia allí? No, no, viajando no, desde ya. Por supuesto que el que diga que nunca tuvo miedo miente o es loco, pero yo ya había estado en algunos tiroteos en Centroamérica y a mí no me paralizaba esa pequeña sensación de miedo, la gran sensación de miedo es la que paraliza las pequeñas desagradables. Es excitante, es la adrenalina que bombea a mil. Así que depende todo en gran proporción del organismo de cada uno. Hay muchos militares que han estudiado paramilitares, se supone que no tendrían que tener miedo y no saben cómo reaccionar su organismo hasta que no empiecen los tiros. ¿Te fuiste prácticamente con lo puesto? Sí, en ese momento sí, de traje y corbata me compré una camperita de apuro en Comorobio, Arabia. Bueno, después ya fui un poco más pertrechado, de todas maneras el frío era espantoso y un oficial, teniente coronel Seneldín, me regaló una chaqueta de trofeo de un soldado inglés y la usé durante toda la campaña para Bronca de los Kertas, que además me debían circular por allí con una chaqueta inglesa de trofeo. Te escuché decir que Malvinas es una gesta heroica no reconocida por ocultamiento a la gente. ¿Es así? Eso es tal cual, porque cuando se volvió de Malvinas se impuso la idea de fuerza o las ideas de fuerza del enemigo, de que todo fue una campaña absurda, de que mandamos chicos armados con gomeras. Hay que entender que una guerra no termina con el último disparo. Inglaterra procedió la guerra después de la rendición del puerto argentino en forma cultural y psicológica, tratando, y lo lograron, meternos en la cabeza a los argentinos la versión inglesa de la guerra. Y la seguimos repitiendo hasta el día de hoy. Por eso fueron ocultados los actos heroicos de nuestros combatientes, por eso ha tenido tan mala prensa Malvinas y tan mentirosa prensa Malvinas. Si nosotros estudiáramos el tema, veríamos que la Argentina combatió dignamente, a pesar de la claudicación de sus altos mandos, que nunca se jugaron, pero los oficiales más jóvenes, los suboficiales, los soldados, vinieron con valor y con eficacia, y eso lo reconoce el enemigo inglés, y se oculta en nuestro país. Creo que habrás tenido oportunidad, pero seguramente alguna madre nos está escuchando de los chicos que estaban haciendo el servicio militar y fueron para allá sin preparación o con poca preparación y quedaron allí en las islas. Vos que fuiste un testigo privilegiado de esta guerra, ¿qué le podés decir a esas madres? Primero y principal que es mentira, que fueron sin preparación. Hubo tantas mentiras que nosotros repetimos sin aplicar el sentido común ni informarse mínimamente. Nuestros soldados eran clases 63 y 62, tenían 18 y 19 años. Los de la clase 62, los de 19 años, tenían más daño de instrucción. Los de la clase 63 tenían dos meses, pero el soldado siempre reflejó de lo que es su jefe. Si su jefe era bueno, dos meses alcanzaban para preparar al soldado, porque conveníamos que no hace falta un doctorado en física cuántica para sacar un obús del cajón y llevárselo hasta el cañón al suboficial que lo va a disparar. Pero además nadie se ha detenido en pensar o preguntar qué edad tenían los ingleses. Están los videos donde dicen que la mayor cantidad de los tripulantes de la flota invasora inglesa tenían 17 años. Hay muertos en combate inglese de 17, de 16. Una de las tantas ideas, fuerzas falaces para humillarnos, para no reconocer a nuestros combatientes, entre los cuales hay muchos héroes de 18 años. Por ejemplo, ¿quién conoce el nombre de Oscar Llema? 18 años, dos meses de instrucción, del requimiento 25. Un cordobés que aún mano a mano abatió nada menos que al jefe de los paracaístas ingleses. Y nos vienen a hablar de chicos de la guerra implicando que eran solamente dignos de lástima. Nicolás, ¿y la diferencia de equipamiento, ya sea desde la ropa hasta el armamento, era así, era tan evidente? Una vez más, no se puede generalizar. La generalización es la peor de las mentiras. Por ejemplo, los borseguíes argentinos eran mucho mejores que los ingleses. Lo dicen los propios ingleses. Uno puede ir al libro de Gabriel Thompson que se llama No Pick, y donde cuenta que como los borseguíes ingleses estaban colados y los nuestros estaban colados y cosidos además, los nuestros no se deshacían en la turba que vos pisás y sale agua y los ingleses sí se descosían. Y cuenta Thompson que tuvieron que marchar en galochas en muchos trayectos hacia Puerto Argentina y cuenta una anécdota tragicómica de un inglés que quiere sacarle los borseguíes al argentino que se estaba siempre muerto, lo había tomado por muerte y el argentino pegó un respingo y el susto que se llevó su oficial inglés. Dice Thompson claramente que el mejor botín para el soldado inglés era conseguirse borseguíes argentinos. Repito, la generalización es la peor de las mentiras. Voy a tu zona profesional, a tu área profesional. ¿La guerra es un antes y un después dentro de tu carrera periodística? Sí, por supuesto, en varios sentidos. profesional, humano desde allá porque profesionalmente yo estaba jugando en primera y después de la guerra me fui a los caños. O sea, yo estaba en un noticiero que hacía 30 puntos de rating antes de la guerra y 45 puntos después de la guerra. Después de la guerra me prohibieron, me persiguieron, me calumniaron, aguanté hasta el 90, me costaba muchísimo encontrar trabajo y en el 90 la tercera oferta que me hicieron de la televisión hispanoparlante en Estados Unidos me fui a trabajar allí porque tenía que mantener una familia. Me fue bárbaro afuera, hubiera querido hacer mi carrera aquí, pero no se vio porque nuestro país es complicado. Y en lo humano, bueno, me enriqueció estar codo a codo con los soldados en una guerra noble por una causa justa. Yo siempre tuve, porque me apasionó siempre la historia, he leído muchas historias desde que era muy chiquito, tengo conciencia histórica y en la misma guerra de Malvinas yo tuve la conciencia histórica, lo sostengo y lo he visto comprobado que Malvinas es una gesta que con el curso de los tiempos va a estar a la par del cruce de los Andes si es que la Argentina sigue existiendo como nación, ¿no? Que tampoco se puede descartar que dejemos de existir como nación en la decadencia que nos encontramos pero en 50 años nadie va a recordar quién es From Macri, Kirchner, Alfonsín y todo el mundo va a conocer el nombre del soldado de la Edema porque va a estar en el libro de historia. Nicolás, si esa falta de trabajo esos años posteriores a la guerra ¿crees que te hicieron parte de una no digo responsable pero un poco ser la cara que mostró los sucesos en la guerra y por eso no te quisieron contratar más de ningún medio? Yo soy un testigo molesto empezaba la desmalvinización ¿qué es la desmalvinización? una forma de censura la impuso primero el gobierno militar y después la siguieron los gobiernos civiles sobre todo el de Alfonsín estaba prohibido hablar de los héroes solamente se podía hablar de las miserias y yo era una piedra en el zapato de los que querían dar una versión sesgada de la guerra yo hice el primer libro no lo pude terminar pero lo edité igual en el año 82 donde yo cuento básicamente lo que sigo diciendo hasta el día de hoy entonces qué mejor manera de desacreditar a un testigo que es difamándolo cerrando las puertas a los medios de difusión eso fue lo que pasó conmigo y contanos cómo eran esos escalones de la censura no sé que uno era ahí en la isla otro en Comodoro Rivadavia porque claro acá sí por favor el de la isla sí no 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 contanos sí sí el de la isla era el más obvio porque me pusieron un capitán de ejército que oficiaba de censor yo entiendo que obviamente toda guerra tiene censura porque vos no podés mostrar una posición argentina para que después la vengan a bombardear los ingleses pero en este caso era muy absurda no tenía tornizón y bueno los demás escalones de censura yo me entero recién cuando vuelvo al continente porque nosotros estábamos aislados no llegaban por la falta de tecnología no llegaban ni los programas ni lo que se emitía y muy pocos medios escritos y las radios argentinas llegaban muy mal entonces al volver me entero que había otro escalón de censura en Comunidad que dependía de la Fuerza Aérea y el más terrible era en Buenos Aires en Canal 7 en ATC que cuando vuelvo mis compañeros de trabajo me contaron que habían puesto ahí una carpa en medio de Canal 7 de ATC y ahí directamente destruía mi material velaban las películas borraban los cassettes entre el 90 el 95% del material nunca fue no solo mostrado sino que fue destruido prueba clara de que no había funcionado la propaganda del momento el diario Clarín hace un tiempo hizo una investigación sobre el tema y llegó a la conclusión de que faltan 100 horas de grabación mías yo tengo 57 años y tengo las dos imágenes la tuya en el campo de batalla mostrando obviamente quizá con cierta parcialidad por lo que podíamos llegar a ver aquí y la otra la de José Gómez Fuente diciendo estamos ganando estamos ganando estamos ganando ¿qué te pasó a vos cuando después creo que lo que vi yo lo vio la mayoría de la gente y teníamos como dos sensaciones diferentes de lo que se decía del estudio con lo que podíamos llegar a ver con ese material que a su vez por lo que vos nos estás confirmando había mucho filtro y mucha censura ¿te molesta o no te molesta que digamos que de alguna manera se asocien las imágenes de ese momento con Nicolás Casanceu en el campo de batalla y José Gómez Fuente en Canal 7? Yo estaba en la trinchera Gómez Fuente estaba en un escritorio muy cómodo o sea dos realidades totalmente distintas yo no respondo por Gómez Fuente yo respondo por lo que hice yo y te pienso corregir yo no fui parcial en mi información por supuesto que fui parcial en el sentido que era mi guerra y yo quería que mi gente triunfara o por lo menos la llevara de la mejor manera posible pero nunca fui parcial en mi información yo desafío a quien quiera que encuentre alguna frase triunfalista en mis emisiones no la van a encontrar porque yo ni soy ni nunca fui un propagandista yo fui un reportero ¿en algún momento pensaste que no volvías de las islas? hubo un par de momentos que fueron peligrosos podría decirse que si la muerte o la imaginé cerca pero Dios nos hizo que así ocurriera contanos cómo fue el día de la rendición y sobre todo cómo fue tu salida de las Malvinas que era algo que yo desconocía no lo había escuchado y seguramente la mayoría de la gente tampoco ¿de qué forma pudiste salir de las islas? bueno justamente yo no vi el momento preciso de la rendición porque nos fuimos con mi camarógrafo horas antes la cuestión es que cuando yo me entero de la decisión de Menéndez de rendirse por la tarde como nosotros no queríamos rendirnos no queríamos entregar el material ni los equipos le pedí a Menéndez permiso para subirme al buque hospital Almirante Irizar que estaba fondeado ahí en Puerto Argentino y me lo negó como me negaba todo lo que yo le pedía y ahí bueno nos resignamos a quedar prisioneros estábamos bastante deprimidos y en el último momento nos enteramos que llegó un Hércules de la Fuerza Aérea trayendo un cañón 150 55 para reforzar las defensas y el comandante del avión Víctor Borchard dijo yo el avión no lo entrego y me avisaron de eso y me propusieron si quería irme en el avión ese y hablé con mi camarógrafo y decidimos subirnos a ese avión que cuando llegamos al aeropuerto era una escena lantesca ya las bengalas ingleses estaban iluminándolo los cañones ingleses estaban tratando de pegarle la pista había patrullas de Jardis en el cielo nos subimos unos 100 hombres al Hércules cuando de repente alerta roja alerta roja todos abajo nos tiramos todos por la escotilla de los paracadistas varios se quebraron se fracturaron nos quedamos un par de horas entre entre las piedras en el aeropuerto con las bengalas inglesas que cada tanto iluminaban hasta que el comandante del avión dijo bueno ya me voy sí o sí y de ahí ya nos habremos subir unos 60 los demás preferieron caer prisioneros y en vez de remontar el vuelo se planchó contra el mar el Hércules volamos dos horas a oscuras esperando el misilazo que teóricamente algunos dicen que nos tiraron pero en definitiva salimos salvos y salvos rezando todos para demuestro que caben en dos horas cuando se prende la luz había leído un suboficial con una pistola 9 milímetros en la mano y le digo macho ¿qué te pasa? ¿quién querés matar? una vez que entrara si entraba un misilazo ya me preguntaron nos dieron morir ahogados y mi camarógrafo la mela me dijo vos es que me desmayé durante el vuelo y más tarde cuando él se enferma de una enfermedad grave le hacen un estudio completo y le encuentran un microinfarto eso fue realmente un vuelo para el infarto qué bárbaro con todo lo que te estamos escuchando Nicolás ¿cómo te repercutió psicológicamente el después de Malvinas? bueno yo creo que no estoy afectado psicológicamente pero habría que preguntarle a mis cuatro exmujeres ¿no? a ver qué dicen pero lo que pasa es que mira cada cual tiene sus propias pesadillas los soldados muchas veces cuentan que sueñan con bombardeos y por ahí hasta algunos se tiran de la cama y buscan refugio mis pesadillas son distintas yo sueño periódicamente con que me quedo sin trabajo imagínate varios hijos y quedarte sin trabajo yo creo que es una pesadilla peor que un bombardeo bueno a mí me dejaron sin trabajo me prohibieron la posibilidad de alimentar a mi familia y esa es la pesadilla que suelo tener sé que estás dando charlas hace 40 años la guerra que nos ocultaron ¿cómo es tu presente hoy? Nicolás bien estoy bien de salud por suerte gracias a Dios estoy felizmente casado estoy muy activo tengo un canal de Youtube que crece todos los días porque hago entrevistas a héroes de la guerra muy poco conocidos tengo la suerte de poder jactarme que en una entrevista al piloto Isaac que fue uno de los que sobrevivieron al ataque al portavoz es invencible ha llegado a mil perdón un millón doscientos cincuenta mil vistas que bueno escribo canotando en algunos pocos medios que me dejan publicar las notas y también hace muchos años dirijo un periódico en idioma ruso como soy origen ruso y dominó en idioma ruso siempre me interesó ese tema y además bueno lo que vos decís doy charlas recuerdo de París cuando me invitan a hablar de Malvinas hay publico libros también hay publico libros que no solo son de Malvinas he publicado dos libros uno de historia la historia de la revolución rusa y otro sobre el amor para terminar además de agradecerte un sueño que tiene hoy pendiente Nicolás Casanceu hacer una serie o un programa semanal donde los guerreros de Malvinas puedan contar sus experiencias yo estoy absolutamente seguro de que tendría un rating formidable lo he propuesto varias veces a distintas empresas de televisión distintos gobiernos y siempre ha caído en saco roto el diente medio todavía no es tan maduro los tiempos para eso y de máxima contratar a Mel Gibson para que una película sea de Malvinas para aquellos que nos están escuchando y quieran seguirte tu canal de Youtube lo pueden ubicar con tu nombre y apellido si es Youtube barra Nicolás Casanceu perfecto la verdad que un placer enorme escucharte y un reconocimiento de todo punto de vista del punto de vista profesional del punto de vista personal de por haber compartido también tu historia aquí con nosotros en Sensaciones así que muchísimas muchísimas gracias Nicolás es un gusto que sigas muy bien igualmente para vos Nicolás Casanceu en Sensaciones la verdad no hay que agregar mucho simplemente pensar todo lo que vivió el durante y sobre todo el después una persona que sigue peleando por su trabajo un excelente profesional y un testigo privilegiado de una parte importante de nuestra historia Radio Puente acortando distancias Radio Puente Radio Puente Radio Puente Tracando distancias Gracias.